Hijo, deja te digo, me encantan estas manzanas. Applejack, ¿qué chingados haces? ¿No puedes comerte todas esas pinches manzanas? ¡Ah, huevo que me puedo comer todas estas manzanas! ¡Vaya! ¡Nunca he visto un pony comer tantas manzanas! Oh, Applejack, si te comes todas esas manzanas te va a dar un dolor de panza. ¡Wow! ¡Hey chicos, vean esto! ¡Applejack está comiendo un chingo de manzanas! ¡Oh, huevo que te ves, huevo que chingamos todas y las voy a comer todas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esto tengo que verlo! ¡Eh, viramentados! ¡Soy una morsa! ¡Arf, arf, arf! ¡Wow, Applejack, si comes muchas manzanas te dará un dolorón de panza! ¡No mames! Acabo de decir la misma cosa, pichiperra. ¡Vamos, Applejack, ¡vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Applejack! ¡Estás bien loco, huey! ¡Más manzanas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!